Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy les voy a dar una receta que es muy fácil de preparar para todas aquellas personas que padecen atritis, padecen gota, colesterol y lo más importante también para que puedan bajar de peso y puedan eliminar todas las cocinas que tenemos en el hígado. Bien, aquí yo ya tengo agua caliente equivalente a un vaso con agua, lo vamos a vaciar al vaso, el agua debe de estar caliente y vamos a exprimir 3 limones, ahorita la vamos a exprimir y usted no se preocupe, si usted padece de gastritis, esto le va a ayudar muchísimo a eliminar los ácidos gástricos del estómago. Otra de las cosas, cuando ustedes se vayan a tomar el jugo debe de ser en ayunas, recuerden que son 3 limones exprimidos en un vaso de agua caliente, esto se lo van a tomar ustedes en ayunas, vamos a utilizar un copote, porque el copote, porque esto nos va a evitar a que maltratemos el esmalte de nuestros dientes, también les va a ayudar a que ustedes bajen de peso, ahora yo les recomiendo algo, no consuman nada que contenga harina, tampoco consuman nada que contenga alcohol, porque esto les va a ayudar a que ustedes eleven los ácidos gástricos en nuestro estómago, de otra manera no va a funcionar si ustedes no evitan harinas y alcohol, háganlo y ustedes van a ver muy buenos resultados en muy poco tiempo. Para toda aquella persona que padecen del hígado graso o bien también padecen de la vesícula, yo les tengo un remedio muy bueno que es fácil de preparar, ¿qué es el hígado graso? Bien, el hígado graso es toda la grasa que se acumula alrededor de nuestro hígado y por eso tenemos un mal funcionamiento en él. Bien, vamos a utilizar aceite de olivo extra virgen, debe de ser un fraco de cristal, no importa la marca, vamos a utilizar 5 limones que yo aquí ya lo tengo previamente lavado, vamos a vaciar a un cuarto de aceite de olivo en el vaso, vean esta va a ser la cantidad, aquí ya hemos vaciado un cuarto de aceite de vaso y vamos a exprimirle los 5 limones. Ya tengo aquí partidos los 5 limones que yo le voy a exprimir, recuerden que este se lo van a tomar todas las mañanas en ayunas. Una vez que acabe yo de exprimirle, ahorita le vamos a mover con la cuchara para que se adhiera el limón con el aceite y nos los vamos a tomar. Si ustedes hacen esto, van a ver muy buenos resultados en poco tiempo, ahora yo quiero sugerirles algo. Van a hacerse un estudio, se van a ir a hacer un estudio clínico que le hagan el ultrasonido, esto se lo van a hacer antes de que ustedes comiencen el proceso. Después de un mes se van ustedes a volver a hacer otra vez otro estudio de ultrasonido. ¿Para qué es esto? Esto es para que ustedes vayan viendo que esto realmente tiene muy buenos resultados. Le vamos a mover para que ambas cosas se incorporen y no las vamos a tomar en ayunas. No olviden que deben de hacerse un estudio clínico ultrasonido antes de hacer el proceso y después para que ustedes vean los buenos resultados en nuestro hígado. Recuerden que si ustedes quieren bajar rápido de peso, se van a tomar un vaso de agua caliente con los 3 limones exprimidos. Si padecen de hígado graso o vesícula, se van a tomar el cuarto de aceite de vaso con los 5 limones exprimidos. Esto lo van a hacer todas las mañanas. Hasta pronto, su amiga.